Aseguran, la nueva línea de ropa de Kylie Jenner ganó un millón de dólares en la primera hora de su lanzamiento pese a los rumores de que está fracasando. Kylie Jenner está acallando los rumores de que Kylie, su nueva línea de ropa, está teniendo serias dificultades para generar ventas. Esta semana, a solo días de que su nuevo emprendimiento fuese puesto en el mercado, comenzó a tomar fuerza el rumor de que éste podría estar fracasando, luego de que muchos notarán que salvo tres prendas que se encuentran agotadas, toda la colección todavía está disponible para comprar y en todos los tamaños, algo que si bien podría significar que el equipo de la millonaria se ha preparado con una cantidad suficiente de existencias para garantizar que ninguno de sus fanáticos se quedara sin conseguir una de sus piezas, ha sido percibido como un fracaso debido a la comparación con el lanzamiento de la exitosa marca de la empresaria Kylie Cosmetics, la que en el 2015, cuando se puso por primera vez a la venta, acabó siendo un sold out en solo cuestión de minutos. No obstante ahora, el propio equipo de Kylie Jenner está refutando esta especulación. El pasado viernes, un representante de Kylie aseguró al portal Page Six que contrario a lo que se está diciendo, el nuevo emprendimiento de la socialité ha resultado ser todo un éxito, ya que supuestamente, tan solo en su primera hora del día de su lanzamiento, la marca superó el millón de dólares en ventas. El nuevo proyecto de Jenner se estrenó el pasado miércoles 1 de noviembre con una colección de artículos de piel sintética que incluyó piezas como una gabardina, un mini vestido y una chaqueta bomber en precios accesibles. La fundadora de Kylie Cosmetics mostró por primera vez esta línea el 25 de octubre, solo unos días antes de que la colección fuese lanzada y por ella recibió el reconocimiento como marca innovadora del año en los premios innovadores 2023 de la revista WSJ, justamente el día de su lanzamiento. Sin embargo, mientras por un lado el emprendimiento recibía esta mención, por otro era objeto de una dura acusación, pues precisamente a horas de ponerse en el mercado, una diseñadora de nombre Betsy Johnson acudió a la red para acusar a Kylie de haberle robado sus diseños en una serie de explosivas publicaciones en Instagram. Pero, aunque como hemos dicho, esto último, sumado a la vasta disponibilidad de la mercancía, ha desatado la especulación de que la marca de la multimillonaria ha arrancado con el pie izquierdo, el nuevo informe de los representantes de Kylie asegura que es todo lo contrario y que los fanáticos están mostrando un gran entusiasmo por Kylie, al grado que en una de esas, la marca pronto podría acabar igualando a Skims, el emporio de Kim Kardashian, el que recientemente alcanzó una valoración de ni más ni menos que 4 mil millones de dólares. Como siempre, cuéntanos tú qué opinas, ¿crees que los informes de los representantes de Kylie sean ciertos y de verdad con Kylie? La socialite, encuentra una nueva minita de oro. Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.